Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este su canal Cocinan con Chrissy J. Hoy les traigo una receta y son las canastas rellenas de jalea de piña y te preguntarás ¿cuáles son las canastas? Pues estas son las que nosotros en El Salvador le llamamos canastas de jalea de piña y en esta ocasión te voy a compartir la receta del paso a paso, cómo elaborarlas. Vamos a ver, miren, vamos a cortar de esta forma, vamos a probar a ver qué tal. Así que vamos a continuar con la preparación de esta receta, veamos los ingredientes que vamos a utilizar. Iniciamos amigos con el procedimiento del cremado y vamos a utilizar media taza de azúcar y acá mismo vamos a estar colocando 5 onzas de margarina, puedes utilizar también manteca si tú deseas, solamente que yo lo puse un momento al microondas para que sea fácil de mezclarse con el azúcar, básicamente tiene que estar a temperatura ambiente la margarina. Vamos a proceder a cremar con la ayuda de un batidor manual por aproximadamente 5 minutos. Conforme vayan pasando los minutos, vamos a ir notando la diferencia entre la consistencia. Acá ya tiene los 5 minutos y vamos a empezar a colocar un huevo de tamaño grande y también 4 gotas de colorante en gel color amarillo y media cucharadita de vainilla. Vamos a mezclar por aproximadamente 3 minutos para que se integre bien el huevo con nuestro cremado. Observen, de esta manera nos quedó como punto de turrón. Y después vamos a proceder a cernir los ingredientes secos que son 2 tazas de harina de trigo todo uso. Acá están ya las 2 tazas de harina. Y aquí mismo vamos a colocar un cuarto de taza de harina de arroz y una cucharadita de polvo para hornear, también conocido como royal. ¿Qué le aporta el harina de arroz a nuestra masa? Esto le hace que sea más porosito nuestros panes dulces. Acá vamos colocando el harina y vamos mezclando hasta terminar con toda nuestra harina para ir formando nuestra masa. Y para que sea más fácil nos vamos a ayudar con nuestras manitos limpias para terminar de formar nuestra masa. Y recuerden que en la descripción del video les voy a estar dejando los ingredientes y sus cantidades. También si tienen alguna pregunta o alguna duda me puedes dejar en los comentarios y con mucho gusto te voy a responder. Súper importante amigos es pesar y medir bien los ingredientes porque esta masa no lleva nada de agua, solamente la humedad que colocamos al inicio que fue el huevo y la margarina. De esta forma nos ha quedado la masa y vamos a ir realizando de esta forma. Para porcionarla con nuestra raspa metálica. Y también amigos pueden ayudarse con un cuchillo si no cuentan con una raspa metálica. Esta receta es muy práctica de elaborar y esta es mi parte favorita que es preparar las figuras. La masa es aproximadamente de una onza y media de peso y nos vamos a ayudar con un molde de cupcake engrasado. Lo puedes engrasar con manteca, con margarina o con aceite. Ahora vamos a ir realizando una tipo tortilla con la masa de esta forma y a colocar dentro del molde. Y amigos, súper importante que al momento de suscribirse al canal activen la campanita opción todas para que así reciban todas las notificaciones de los videos y no se pierdan ninguno de ellos. Acá le vamos a colocar al centro un pedacito de la masa y la vamos a terminar de rellenar con jalea de piña que posteriormente les compartí un video de cómo elaborar la jalea de piña artesanal. De esta forma vamos colocando. Eso también es a su gusto la cantidad de jalea que deseen agregar. Y así vamos a continuar con las demás figuras hasta terminar de llenar los seis contenedores de nuestro molde. Y amigos, antes de terminar con todas las figuras vamos a iniciar con el precalentamiento del horno a 350 grados Fahrenheit por 15 minutos. Después de haber terminado con todas las figuras vamos a continuar con la decoración y lo vamos a hacer con tiritas de masa lo puedes hacer tanto en rejado como de esta forma la cual yo estoy realizando. Y así es como nos han quedado las figuras y es el momento de llevarlas al horno. Recuerden que ya estaba precalentado y la temperatura es a 350 grados Fahrenheit por 35 minutos de horneado. Ya listo con el tiempo vamos a colocarlas dentro y vamos a esperar los 35 minutos aproximadamente todo dependerá del horno que tú tengas en casita. Acá ya están como sabemos cuando ya están listas por el color amigos que se vean doraditos de esta forma miren qué delicia y los vamos a dejar que se enfríen para desmoldarlos. Si usted hizo un buen engrasado le van a salir rápidamente las canasitas o enrejados de piña y verificamos cómo está el color en la parte de abajo miren doraditos. Está súper deliciosa se las recomiendo y también les invito a que me sigan en mi página de Facebook Cómo Cocina con Christy J estamos haciendo los lunes y viernes en vivos en Facebook así que también les invito a que nos acompañen en nuestra página de Facebook y si te gustó el video me gustaría que por favor me dejaras tu like y tu comentario muchísimas gracias bendiciones me voy a quedar acá degustando esta delicia besos y abrazos para todos adiós